Bienvenidos a un nuevo programa de Loquito por el Fútbol. Nos vinimos hasta el predio de UPCN, donde la Superliga tiene una nueva fecha. Vamos a estar viendo algunos partidos y vamos a estar hablando con los organizadores. Para empezar vamos a estar viendo el partido La Loma vs. Estrella del Sur. Vamos a compartirlo por el canal 14 de ti y lo quito por el fútbol. Primer tiempo en marcha y están jugando las escuelitas de Estrella del Sur vs. La Loma. Una de ellas estuvimos visitando, la escuelita Estrella del Sur, La Loma. Todavía no una escuelita nueva. Vamos a estar muy próximos visitándola. Esa escuelita como la camiseta de Vélez. Ahí la tenemos. Y la escuelita Estrella del Sur. Que bueno, están participando en lo que es esta Superliga los días sábados. En la cancha número uno estamos. En la cancha número uno del predio de UPCN. Hermoso predio. Hermoso predio. También pueden participar en la página del Facebook Loquitos por el Fútbol. Le dan un me gusta. Pueden estar compartiendo los partidos que estamos subiendo. Vemos un tiro de esquina para la escuelita de La Loma. Mueven la pelota de un lado para el otro. Y es rechazada por la escuelita de Estrella del Sur. Como decimos, pueden compartir, pueden ver en YouTube, en el Facebook. Y por supuesto, los días sábados a las 5 de la tarde y sus repeticiones por el canal 14 de TIC. Loquitos por el Fútbol. Y van a ver uno que era arquero, creo. Uno que era arquero. Que agarraba por ahí la pelota de vez en cuando a Fermán Montenegro como conductor. Y pueden compartir lo que estamos viviendo con los chicos. Charla con los padres, con los técnicos. Y muchas cosas más. Y en la página pueden participar por entrada al cine. También en cualquier momento ahí vamos a ir a sacar alguna ropa ahí a Da Vinci. Para empezar a sortear en la página. Porque los padres también quieren ganarse algo. Las madres también. Vamos a ver con quién podemos hacer un canje para meterle sorteos para las madres también. Acá vemos cómo era rechazada la pelota por los chicos de Estrella del Sur. Un partido trabado en el medio. Con un buen arbitraje. Ahí lo vemos a Carlos Roldán. Y se iba terminando el primer tiempo 0 a 0. Segundo tiempo. Ya estamos listos. Carlos Roldán. Movieron los chicos de la loma. Y estamos jugando este segundo tiempo. Lo estás compartiendo. Lo estás viendo. Por los chicos por el fútbol. El canal 14 de TIC. Vemos una de las situaciones del partido. La loma en busca del partido. Del primer gol del partido. Lo vemos. Muy bien agarrada la pelota por el arquero. Era el primer gol del partido. Otra situación para la loma que buscaba. El primer gol del partido. La victoria. Le pegan al arco. Desviada. Palo derecho. Afuera. Saca el arquero del fondo. Fuerte alto y lejos. Y la loma iba en busca. Era un poquito más. La había animado más en este segundo tiempo los chicos de la loma. Centro al área. Salía el arquero y era rechazada por el defensor tirándola al tiro de esquina. Sector derecho. Ahí lo vemos. Jugada del partido. Y no podíamos ver ningún gol. Cero a cero estaba el partido. Estrella del Sur quería salir pero la loma se plantó bien. En el campo rival y trataba de buscar el primer gol del partido. Una de las situaciones para Estrella del Sur. Atento el arquero. Se la tocaban. Venía el primer gol del partido. Desviado. El 16 le desviado tiró por el palo derecho del arquero. No pudo concretar el primer gol del partido. Otra vez. Se inclinaba la cancha. Ahora para los chicos de la escuelita Estrella del Sur. Muy parejo el partido. Parejo y estaba bien el cero a cero. Los dos tuvieron situaciones de gol pero los goles hay que meterlos. Centro al área. Loma buscaba el primer gol del partido. Nuevamente. Muy bien. La defensa atorando al pateador. Otro centro al área. Rechazada por los chicos de la escuelita Estrella del Sur. Nublada la mañana en las Madres Ciudades. Fresquito, eh. Fresquito. Ya se venía. Se está viniendo estos días de otoño, bueno. Acá puede venir el primer gol del partido. Cruzado al lado del palo. Cerca. Cerca estuvo la loma de abrir el marcador. Estuvo fresquito el sábado de la mañana. Compartiendo con los encargados, con los chicos de la Superliga. Nueva. Ya está la Liga Leafy, la Superliga, la Liga FIS. Que, bueno, ya empezaron con sus torneos. Se viene ahora el torneo de Esportivo Santiago el día 29 de abril. Vamos a estar también con los chicos de Esportivo Santiago. Acá vemos otra situación del partido. Y no podía ni se iba acabando este partido cero a cero. Sin goles, lamentablemente. No pudimos regalarle ningún gol a ustedes. Y acá lo vemos. Se estaba terminando el partido y viene. Golazo. Golazo, ¿no? Nos íbamos a quedar con las manos vacías. Un mal rechazo. Le quedó. Bolea. Derechazo arriba. Nada que hacer para el número uno de Estrella del Sur. Y el partido. Cuando se moría. Se moría la mañana. Pone La Loma 1, Estrella del Sur 0. Qué lindo gol que pudimos ver. Lindo gol. Para tenerlo en cuenta. Para los mejores goles. A fin de año. Lindo gol de Bolea. Muy lindo gol. Saca el número uno. Y ahí lo vemos. Al último. En el último minuto. Estrella del Sur 0. La Loma 1. Muchas gracias. La Loma 1. Verificación. La Loma 2. La Loma 2. La Loma 2. La Loma 2. Esquire... Nueva 2. La Loma 2. ¡Gracias!